La verdad es que desde el primer día que llegamos aquí y traíamos un dibujo, una maqueta de lo que pretendíamos hacer aquí, muchos lo vayan imposible. Yo creo en los sueños y creo en el futuro, pero en el futuro de mañana mismo, el que podemos alcanzar y que lo podemos disfrutar. Ahora, creo fervientemente tal es así que iniciamos esta obra sabiendo que no la podíamos hacer de un año para otro, ya que el presupuesto que insume esta obra sumiría prácticamente un año completo de obras públicas de la municipalidad. Y el municipio tiene obligación de hacer muchas obras que tienen necesidades urgentes y que tienen necesidades también fundamentales en el departamento. Así que sabíamos que la teníamos que hacer con varios presupuestos anuales. La diseñamos en el 2013 y en el 2014 la comenzamos. Parece mentira, pero año tras año llegar a este espacio, este lugar donde había que hacer un gran movimiento de suelo, cambiar prácticamente cuatro metros de suelo hacia abajo de tierra completo y así empezar a pensar que podíamos tener este sueño de hoy día. Y durante 2014, 2015, 2016, 2017 parecía que los momentos de los cambios de precios, de inflación se nos alejaba. Hoy día el país se sume en una crisis que algunos alertaban, pero que no esperábamos, no éramos conscientes de que podíamos tener una crisis también de truco. Hoy, ayer, hemos estado tratando de ponernos de acuerdo con nuestros proveedores que no nos pueden entregar directamente en algunos casos, nos están cotizando en dólares. Fíjese lo difícil que es, porque hay que mantener servicios, hay que mantener una acción de un municipio que esté en todos lados, pero visualizamos hace mucho tiempo que teníamos una necesidad en San Rafael y que el deporte de nuestros distritos creciera. Y empezamos con ese sueño. Primero, primero grandes padres, después bus, hoy estamos construyendo un polideportivo allí, en el Sosneado, en el Sosneado, no el barrio Sosneado, ni el distrito Sosneado. Y porque sí, porque hay San Rafael y los amigos, que se merecen un mismo calidad de vida.